Preparar como poner en una mesa todo lo que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo un cien de oro. ¿Otra? 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 ¿Qué es? 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 ¿Y después ejecutar? ¿María? Sí, es una resulta más técnica, de alguna manera, ¿verdad? Sí, exacto. De alguna manera, el plan es una planificación estratégica. Nosotros, como decía la compañera Mariela, tenemos que tener ya nuestra visión hacia el futuro, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a hacer para llegar a ese futuro, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Qué recursos tenemos para llegar? Entonces, en eso se basa la planificación estratégica, ¿verdad? Y también tenemos ahora para poder avanzar ese futuro, todos los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Poderlos, de alguna manera, usar de la mejor forma para poder llegar a ese futuro deseado, ¿verdad? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?